Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos las llaves para poder utilizar motos, coches y vehículos en general y de hecho la estuvimos liando en el campo de golf con uno de los coches que más corren del juego, si no el que más, la verdad que estuvo muy divertido el capítulo anterior, me lo pasé muy bien y conseguimos también comprar esta bicicleta, así que ahora siempre que empecemos la partida desde nuestra casa pues tendremos disponible esta bicicleta para poder ir más rápido un poco por las zonas iniciales, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, tío, necesito comer con urgencia, así que vamos a zamparnos un poco de comida, espero tener, por favor. Vale, tengo un montón de comida, así que no hay problema y como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo que ya sabéis que si le dais mucho apoyo al vídeo con vuestro like, mañana mismo habrá un nuevo vídeo de esta serie en el canal. El capítulo anterior, voy a ir comiendo, ¡yam, yam, 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 yam. Voy a vendérsela al oso, que tendrá hambre también. Oso, oler comida, ¿tú vendes comida a oso por 56 monedas? Vale, venga, anda, todo para ti. ¿40 monedas por ese pececito o es que tendría varios? Seguramente porque tenía varios peces iguales, ¿no? Porque 40 monedas, tío, qué locura. Vale, 56... Pues mira, casi 400 monedas. Qué barbaridad. Está aquí el conejo de nuevo. Hola, Gamusino, ¿quieres correr? Tengo unas zapatillas de carreras. Genial es para ti si puedes ganar suficientes de mis retos. Hoy estaré en el área de aparcamiento de caravanas en alguna parte. Ven a buscarme. Ya conseguimos vencerle en el capítulo anterior. Así que se ve que si le gano varias veces, pues nos acabará dando las zapatillas de carreras, ¿no? ¿Qué tal, Mapache? ¿Cómo estás, colega? Vengo a ver qué me llevo hoy. De hecho, ya solo nos quedan dos cosas. ¿Y las puedo comprar las dos? Pues voy a comprar todo. Con los esquís puedes esquiar la montaña de esquí. ¿Quieres comprarlo por 250 monedas? Sí. ¡Toma! ¡Dios! Voy con los esquís puestos, tío. Voy muy despacito. Vale, me los tengo que quitar, ¿no? Me los tengo que quitar porque si no... A ver cómo me los quito. Ahí está. Vale. Ahora sí. Y el palo de golf también. Puedes jugar a una ronda en el campo de golf. Pues comprarlo. Hemos comprado toda la tienda del Mapache. ¡Gracias! Ahí está. Todo lo que nos ha vendido se lo hemos comprado. Ha hecho negocio con nosotros, ¿eh? Muy bien. Vamos a pillar nuestra bici. Y fijaros ya cómo llevamos el mapa del tesoro. Tenemos cuatro fragmentos. Así que nos van quedando menos. Creo que son nueve en total. Nos quedan cinco. Vamos bien. La verdad que la cosa avanza con muy buen pie. Vamos a ver qué encontramos. Tendremos que pillar más comida como siempre. ¡Ojo! Hay doble tienda de campaña. Pues yo me voy a llevar la comida, ¿eh? Uy, qué rico. Dos hamburguesitas, una salchicha que se quema. Tapamos esto. Y vamos a entrar a las cabañas para llevarnos lo que haya por aquí también. ¡Oh, frutita! Poquito de bacon. Genial. Tío, voy con el palo de golf en la mano y parece que voy a pegar a alguien. Y aquí dentro, más comida, ¿no? Hombre. Así. Perfecto. Por lo que he estado leyendo en los comentarios, al parecer el juego tiene una especie de supermercado, ¿no? Creo que tendremos que intentar entrar si lo vemos. Tesorito. A ver si nos dan monedas porque con todo el gasto que hemos hecho, falta nos hace, ¿eh? Mira, un saquito. Saco pequeño de monedas. Pues ahí está. Nos dan 10 monedas por ese saco. Me he dejado la bici atrás, pero da igual. También me apetece ir así. Y aquí tengo otro camping. Es hora de una siesta. ¿Y se deja la comida en la barbacoa? Vaya. Pues nada, pues ya me la llevo yo. Se va a dormir. Mientras duerme, me llevo la comida. Una zanahoria. Hasta luego. A ver si veo algún pececito. No veo ningún pececito. Vale. Tenemos que hacernos con toda la colección de peces. Aparte de que vimos en el capítulo anterior que nos daban muchísimas monedas por conseguir nuevos peces. El pescador nos rentó un montón. Conseguimos como 300 monedas en el capítulo anterior. Fue una locura. ¿Y este arbusto? ¡Ah, vale! Este arbusto es un escondite. ¿En serio? Así que el arbusto que está así, de otro color, me puede servir para esconderme. Bueno, pues mira, hemos descubierto algo nuevo. Que no habíamos visto. Y aquí tiene que haber un montón de comida. Ahí está. ¿Con las llaves podré conducir ese carrito de golf? Yo creo que sí, ¿verdad? Más comida cocinada. Hoy me estoy poniendo las botas con la comida, eh. Ah, que es el guardabosques. No me había dado cuenta, tío. Es el guardabosques. ¿Pruebo a esconderme? Voy a probar a esconderme. ¡No estoy! ¿En serio funciona? Venían dos. No estoy. Soy un ninja. De verdad, tío. Funciona. No me ha visto esconderme. Ahí está. Ha funcionado. Ha funcionado. Pero se va a quedar ahí todo el día. A ver si se va, por favor, el ranger. Guardabosques. No puedo salir, tío. Si salgo me pilla. No puedes llevarte los carritos del campo de golf. ¿Pero me está hablando a mí o qué? No tenía ni idea. Yo creo que se ha bugueado. Nada. No ha visto nada. Me sigue, tío. Porque no tengo zapatillas. ¡No! Me ha bajado. ¡Dios! ¡Buah! Me persiguen los dos. ¡Hola, pato! Estoy en problemas, tío. ¡Me piro! ¡Me piro! ¿Qué pasa? ¡Buah! ¡Uf! Me ha bajado, ¿eh? Del cochecito. Vale, vamos a echar un vistazo al mapa. De acuerdo. Arriba tenemos... ...como un circuito. Vamos hasta el circuito. Nunca hemos estado ahí. Igual mola, ¿no? Vamos a ir al circuito. A ver si lo encuentro. Aunque aparcamiento de caravanas. Espérate. Lo mismo está el conejo aquí. No, aquí no está. Pero nos ha dicho que estará en el aparcamiento de caravanas, ¿no? ¿O no? Bueno, da igual. Si le vemos, echaré la carrera. Aunque será un contrarreloj. Vale, aquí podré hacerme con más comida. A ver. En la nevera. Nada, entro como si no pasase nada. Un muslito de pollo. ¡Qué bien! ¡Hala, hasta luego! ¿Qué gafas lleva? Las gafas de sol. ¿Podré comprarme más ropa, tío? Y aquí la señal de peligro. Vale, aquí estaba la cueva a la que conseguimos entrar, ¿verdad? En uno de los capítulos anteriores. ¡Hola! ¡Qué súper caravana! ¡Qué súper caravana! Un par de entrecots. ¡Madre mía! Creo que voy a cocinar esta carne, ¿eh? Los entrecots. Nunca los he cocinado, eh. A lo mejor luego valen más dinero. Ah, pero no tienen barbacoa. Bueno. Entonces no hago nada. Vale, se supone que yendo al norte llegaría hasta la pista de karts. ¿Verdad? ¡Mira, un pato! Con una misión. A ver. Eh, pareces un tipo taimado. Quizás puedas ayudarme. Un campista en la caravana de ahí se quedó con mi sombrero. Y quiero recuperarlo. Te compensaré si puedes traérmelo de vuelta. ¿Con tu sombrero estás seguro, pato? ¿Desde cuándo los patos llevan sombrero? Pero bueno. Vamos a ver si podemos recuperar el supuesto sombrero de pato. Ha dicho en una caravana... ¡Eh! Está el conejo ahí. Está el conejo. ¿Hago su misión? Espérate. ¿Dónde está la caravana? Esta de aquí, ¿no? Hola. Está bloqueado. ¿Cómo que está bloqueado? Vale. ¿Y si apago la música? Vale. A lo mejor sale a encenderla. Tengo que hacer que... ¡Míralo! Era lo que tenía que hacer. ¡Eh! ¿Quién ha apagado mi música? Has encontrado el sombrero del pato. La verdad es que este sombrero no parece que pertenezca a un pato. Ya que estoy, me llevo la comida también, ¿no? Un montón de huevos. Ahí está. Y me piro. ¡Malditos niños tonteando! Me llevo la bici. Le dejamos irla. ¡Hola, pato! Ya lo tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Has conseguido mi sombrero! ¿Qué estás hablando? Tienes más grande que el pato. ¡Oh, vaya! Este tipo lo ha estirado totalmente. Toma, puedes quedarte este trozo de papel. Genial que he encontrado. ¿Mapa del tesoro? ¡Sí! Nos quedan cuatro, entonces. Solo quedan cuatro más. ¡Hasta luego, Lucas! Por el pato Lucas, ¿no? ¡Qué guay, tío! Vale, a ver, pececito. Quiero pescarte. Por si acaso no te tengo. Apuntamos. Y a ver si no se mueve mucho. Vale. Ha escuchado el anzuelo. ¡Y ha picado! Tiramos con fuerza. ¡Vamos! ¡Un siluro! Vale, creo que el siluro no lo teníamos, ¿eh? Gran pececito. Seguro que vale un montón. Y ahora sí la carrera podríamos echar. Fuiste bastante rápido la última vez, pero tengo un nuevo reto para ti. ¿Estás listo para eso? Siempre estoy preparado. Déjame mostrarte hacia dónde estás corriendo. Vale. ¿Dónde está eso, tío? No sé dónde está eso. He abierto la caja, supuestamente. No sé dónde está, la verdad. Le digo que sí, pero no tengo ni idea de dónde se encuentra eso. Pero no se permiten disfraces. Tendrás que quitártelo. ¿Vale? No sé dónde se encuentra eso, tío. Voy a probar, ¿eh? Pero estaba la caja del tesoro abierta, así que ya he estado ahí. Será por aquí, entonces. No se me ocurre otro camino. Hola, oso. Va a ser aquí. No, no va a ser aquí. ¿Abajo? Parecía que podía entrar. ¿Dónde está eso, tío? Vale, la clave es encontrar. Mira. Demasiado lento. Claro, si no sé dónde está. La cosa es, ¿estará el conejo ahí todavía? Primero tengo que encontrar dónde está esa caja del tesoro. Por aquí abajo no la veo. A lo mejor ya me estoy alejando demasiado, ¿verdad? Tiene que ser una zona que no esté tampoco demasiado lejos. Aquí no era, ¿verdad? No, aquí no era, tío. Buah, a saber dónde está esa caja del tesoro. Cuando encontremos esa zona tendremos que hacer ese reto. Porque por aquí yo creo que ya... No, ya alejarme más no creo. 37 segundos no puede estar tan, tan, tan lejos. Pero claro, a saber. Pero es lo que me raya un poco es que estuviese la caja del tesoro abierta. Eso quiere decir que hemos estado ahí. Es que no me suena esa zona, tío. A lo mejor sí hemos estado alguna vez que encontrase eso. Ahora, cuidado, que no voy vestido. Así que me pueden detectar. Pero bueno. Vamos a irnos para arriba. Porque por aquí a la izquierda no está, ¿verdad? En esa zona. Oh, sí. Uy, que me puedo colar aquí. Ah, no. No hay nada. Diego, un camino secreto. Hay que echar un vistazo. ¡Le apago la música! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Saldrá? Sí, sale, sí. Sale cabreado. ¡Eh, hay un tesoro! Me llevo el tesorito. A ver que sacamos más monedas, ¿no? Pero esta vez un saco de monedas grande. Este me da bastantes moneditas. 25, no está nada mal. Tengo fruta. ¿Puedo pillar la fruta? ¿De alguna forma? Aquí me puedo esconder. Está el conejo. Pero claro, sin saber hasta dónde tengo que llegar. Poco hacemos. Por aquí sí puedo... Mira, una caja fuerte. Ahí está, con más moneditas. No era aquí, ¿verdad? No, no era esta. No era esta la que me pedían. ¿Te imaginas que llega a ser esta? 5 de 36. Buen trabajo. Yo por lo general siempre cierro la caja, pero es que la otra estaba abierta, tío. Me van a ver. Y escuchar y todo. ¡Dios, el ranger! Aquí ya no hay nada, ¿no? No puedo ir a ninguna otra parte. Porque por aquí arriba... No puedo ir, parece. Va a seguir mis pasos. Pero si me voy metiendo en los arbustos... Ahí está. Le voy... Confundiendo. Y me piro. Hasta luego. No estaban los karts por aquí. Que en verdad es lo que estaba buscando, pero... Es aquí. Es aquí. Vale. Es aquí. Ahora tengo que ver cómo acceder a esta parte... Y podremos hacer el reto. Pero he estado, supuestamente, ¿no? A ver. Tendré que bajar. Tengo que llegar desde otra zona. No es desde aquí. Tengo que seguir recto. Y ahora girar a la derecha cuando pueda. Vale. Y subir. De alguna forma... A ver si es desde aquí. Creo que es desde aquí. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Creo que podemos conseguir... Superar este reto del conejo. Cuidadito con el puesto del guardabosques. Se está haciendo de noche, poco a poco. Uf. Problemas, ¿eh? Y estoy empezando a tener hambre. Debería de comer un poco. Mira ya. La gente va con linterna. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está el conejo? ¿Y el conejo? Estaba aquí, ¿verdad? No hay ni una mesa para que pueda comer. Aquí. Estoy hambriento. Me rugen las tripas. Vale. Me voy a comer una hamburguesita. Esta que tiene buen color. ¡Qué rica! ¿Qué más? Una fruta. Y esta sandía. Perfecto. Ya está. Suficiente. Dios mío, la de comida que tengo. Más que nunca, yo creo, ¿no? Vale, estoy listo. Fuiste bastante rápido la última vez. Pero tengo un nuevo reto para ti. Estoy listo. Muéstrame dónde tengo que ir. Será el mismo punto, ¿no? Sí. Vale, 37 segundos. Lo tengo. Estamos listos. Vamos, pie grande. Posición. De ser muy rápido. Y allá voy. Dios. Con el palo de golf en la mano. Venga, no puede haber fallo, ¿eh? Yo creo que va a ser bastante justito el tiempo. Más abajo, más abajo. No sé si puedo pillar el coche. Yo tampoco me la quiero jugar demasiado. 16 segundos. ¿Llego? Esto está muy lejos. 7 segundos. ¡Buah, justito! ¡Sí, señor! 75 monedas. Épico. Pues lo hemos hecho. Al final hemos podido. El guardabosques que está en su casita. ¿Dentro? Vale, cuidado, ¿eh? Se ha ido a dormir. Vamos a hacernos el filete. En la casita del guardabosques. Vale, me pongo el entrecot. Toma. Y el otro entrecot. Podemos hacer más carne. Ya que estoy. Esto. Y un poquito de bacon. Este filetito ya está. Perfecto. Y el otro... Vale. Que se me quema. La salchicha. Ahí está. Y el bacon. Perfecto. Voy a hacer algo al horno. A ver, ¿qué quiero al horno? El siluro no, porque lo tengo que... Que entregar. El muslo de pollo. Bueno, supuestamente en el horno. Bueno, bacon al horno. Sí, podría, ¿no? En teoría puedo cocinar varias cosas a la vez. A ver. Voy a intentar meter bastante comida. A ver si funciona. Ahí está. Pues sí que funciona. Puedo hacer todo a la vez. Voy a apagar los fuegos. Que la lío al final. Ahí está. Y esperamos a que todo esté bien cocinado. Que tenga buen color. Yo creo un poquito más y ya, ¿no? Un poquito más. El toque definitivo. Que no se me queme. A ver cómo va. ¡Dios! No se veía... No se veía así, tío. Se me ha quemado la comida, tío. No. Se la vendo al oso. Mira tú. Está echando humo. No se veía, tío. Así a bajar la tapa. Y nos han dado la sorpresa. Bueno. Le apago la tele. ¡Uh! Cuidado, cuidado. Cuidadito. Mira, un muslo de pollo. Vale, bien. ¿Y aquí qué tienes? ¿Nada de ropa? Nunca tienes ropa. Me piro. Me piro que no quiero problemas. Ay, tío. Me la han liado, ¿eh? Con la comida. Bueno. La puedo vender. No es un problema. A lo mejor al oso le gusta, ¿sí? Bueno. Pillo un coche. ¡Cuidado! ¡Que voy! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¿Por qué es tan rápido? Casi me pilla, tío. Es súper rápido el guardabosques. ¿Cuándo se ha vuelto tan rápido este tío? Tengo que ponerme la linterna. La linternita. Que no veo nada. Ahí está. Mucho mejor. Era más rápido que yo, tío. ¿Por aquí abajo llegué a ir? Vale. Estoy empezando a tener sueño. Estoy empezando a tener sueño. No quiero problemas, ¿eh? Ah, está el pescador. Espérate. A lo mejor le puedo dar el siluro, aunque esté durmiendo. A ver. Siéntete como en casa. No le puedo hablar, tío. Silencio la luz. Me voy a quedar dormido aquí, ¿eh? No le puedo hablar. Pues le apago la luz. Hola. Buenas noches. Me voy. ¿Este pececito me lo puedo llevar? No. Vale. Pues voy a echar un último vistazo. No sé si al final me voy a quedar aquí dormido, ¿eh? Nunca hemos visto qué pasa si me quedo dormido por ahí. Podríamos comprobarlo. Porque se supone que el mapache me lleva a mi casa, ¿no? Eh, hay un tesoro. Tesoro para mí. Sacamos unas cuantas moneditas más. Vale, bien. Saco pequeño de monedas. Qué poquito se ve, tío. Ya la noche ha caído del todo, ¿eh? Alguien me perseguía, creo. He visto una linterna. Estoy en el campo de golf. Claro que a estas horas no va a haber nadie aquí, ¿no? Por aquí no me he metido. Sí, sí. Ah, no, no me he metido. Mira. Está cerrado. ¿Por qué, tío? A lo mejor me lo dan cuando juega el golf, ¿no? Seguramente me lo darán cuando juega el golf. Eh. Vale. ¡Ojo! Casi la metemos, ¿eh? Nos ha faltado fuerza, pero... No ha sido mal tiro. ¡Toma! Medio dormido, ¿eh? No todo el mundo hace eso. Mira, otra vez. A ver si la metemos. Apuntamos. Ahí va. ¿Cómo? Se ha pasado por encima, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Perfecto. Aquí en el golf no hay nadie, tío. Ahora sí de noche me voy a casa. Hay que dormir. Mapa. Y a casita. El oso está tan tranquilo. ¡Uy! El mapa del tesoro. ¡Mira el pato! Está aquí el pato con la gorra, tío. Gracias, Denmo, por devolverme mi sombrero. Espero que no te importe... Que me quede aquí un rato. No, ¿cómo me va a importar, pato? Quédate todo el tiempo que quieras. Yo, mira, voy a pescar esto. La última pesca nocturna. ¡Pum! Vale, he aplicado el pececito. Y me lo llevo. Un piscardo. ¡Mira! Te has dormido. Bueno, me has traído aquí al lado, ¿eh, mapache? ¡Pie grande! No puedes quedarte dormido de donde quieras. El ranger te ha traído de vuelta. Estaba enfurecido. Tuve que sobornarle para que nos echara a patadas del parque. Duerme en tu cama esta noche, pie grande. Vale, se ve que la primera vez no me cobra, ¿no? Pero creo que el resto de veces, si me vuelvo a quedar dormido por ahí, me cobrarán algunas monedas, ¿no? Pero vamos, que me ha traído desde aquí. Tampoco estaba muy lejos. Pero ya hemos visto lo que pasa, tío. Me quedo dormido y me caigo al suelo. Y ya está. Pececito. Ahí está. Otro buen piscardo. Vale, chicos. Pues después de comprobar lo que pasa si me quedo dormido por ahí, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Ya sabéis que cuanto más apoyo le deis al vídeo con vuestro like, más rápido estará subido el siguiente vídeo al canal. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.